Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a poner una piña Está buena Aquí ya cae Aquí ya cae De todo esto, esto es lo que sirve. ¡Sorri! Que lo piso. Vamos a trozarlo. . Dejo grande felicidad. Que te dejo a la casa, que no te dejo. Que mi cama nadie es como tu. ¡Ten motivos a encontrarme a una mujer! Sin que quede yo cansado en pie Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Síganme con tu mente Y sin que quede yo cansado en pie Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez